55 años después, estamos aquí, por primera vez un programa de la televisión en la República Dominicana, dentro de la Casa Blanca. Primera vez un medio dominicano hace una transmisión en vivo desde la Casa Blanca. Esto es totalmente en vivo, por primera vez en la historia, una transmisión desde la parte inside, dentro. De la Casa Blanca. Estás haciendo historia hoy. Estamos haciendo historia, gracias a ustedes. Una vez un amor.